Como saben, este canal aborda temas mitológicos de algunas culturas o sucesos del mundo antiguo. Así que por qué no traer películas basadas en los sucesos o personajes de la antigüedad. El cine ya ha dado este género llamado Peplum. Hoy veremos Friné, Cortesana de Oriente. Friné, del año 1953. La película nos cuenta la historia de Afra, nacida en Tebas. Debido a problemas con el tirano de la ciudad, Osko, Afra pierde a sus padres y es retenida. Ella escapa y termina en una feria de venta de esclavos en Atenas, donde es vendida por 10.000 dragmas. Su comprador, Lámaco, le convence de ser entrenada para convertirse en la mejor cortesana. Ahí es donde Afra compra el nombre de Friné y se dispone a ser la más deseada cortesana. El amor y la lealtad de su ciudad natal serán puestos a prueba llevando a Friné a su momento cumbre. Yo ya he hablado antes sobre la vida de Friné, aquí puedes ver el video. Puedo decir que me sorprendió mucho en contar esta película y además que fuera de este personaje. Aunque hayan hecho algunas libertades, la esencia del personaje Friné está en la película. La mayor cortesana que tuvo en aquel tiempo Atenas. Así que si te gusta el género Peplum y las historias de la antigua Grecia, esta película es para ti.